El municipio de Sevilla fue el epicentro donde la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro Torres firmó el pacto por la defensa del paisaje cultural cafetero y por una construcción de paz sostenible que impulsó la Procuraduría General de la Nación. Nosotros tenemos 10 municipios que pertenecen al paisaje cultural cafetero. Podamos trabajar conjuntamente para lograr que podamos preservar las cuencas de los ríos para que los recursos hídricos se mantengan, para que el medio ambiente se preserve, pero además para que nuestros ríos y los desechos que llegan a los ríos puedan ser transformados y de esa manera podamos lograr un desarrollo sostenible. La importancia del Valle del Cauca es toda para la defensa del medio ambiente. Primero, es el socio más importante que tiene el eje cafetero y es un referente para la defensa del medio ambiente. La firma del documento se hizo con la presencia de los gobernadores de Rizaralda y Quindío, que lo habían firmado en compañía el año pasado del gobernador de Caldas. Asimismo, representantes de las corporaciones autónomas de estos departamentos y la CBC por parte del Valle del Cauca. Con esta firma que hace la gobernadora del Valle, la alcaldesa de Caicedón y el alcalde de Sevilla, lo que hacemos es seguir protegiendo nuestros recursos hídricos. Nosotros venimos hablando hace más de un año de estos temas, siempre con muy buena recepción de parte de la gobernación y de la gobernadora. Pues me parece muy importante que la gobernación del Valle se haya sumado a la firma del Pacto de la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero. El objetivo de este pacto es propender por la defensa y disfrute del espacio público, la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y culturales. Recursos por más de 16 mil millones de pesos serán invertidos este año 2018 por el gobierno del Valle para adecuar las instituciones educativas en la región. La señora gobernadora nos ha venido apoyando con mucha entereza y logramos consolidar un proyecto Regalías por valor de 16 mil millones de pesos para impactar las instituciones educativas que tienen un mayor deterioro, especialmente en temas de batería sanitaria, cocina comedor, con miras a apuntar al tema de jornada única. La Secretaría viene siendo un proceso de caracterización y de individualización de los temas más críticos. El propósito de este programa es brindar espacios adecuados para que los estudiantes se sientan a gusto en las aulas de clase y en las diferentes áreas de su institución. Un porcentaje representativo que es el 30% está dirigido a la dotación de colegios 10, que es un proyecto también novedoso que ha implementado este gobierno para la construcción de 11 colegios en 10 municipios del departamento. Desde el gobierno del Valle se viene trabajando de la mano con el Ministerio de Educación Nacional para renovar la infraestructura educativa en los 34 municipios no certificados del departamento. La primera fase del proyecto de señalética turística en los 10 municipios del paisaje cultural cafetero con los que cuenta el Valle del Cauca ya está instalada. Se trata de unos mogadores, nombre que reciben los domos de ubicación e información, que fueron puestos en los puntos de mayor concentración de turistas en los municipios de Alcalá, Anzerma Nuevo, Caicedonia, Sevilla, Ulloa, Argelia, El Cairo, El Águila, Río Frío y Trujillo. Ya hay una primera fase de implementación donde se han puesto unas señaléticas, unas señales donde el turista puede ver la información, los diferentes atractivos del municipio, esta información está en español, está en inglés, está en braille también. Por ejemplo, si hay una catedral importante, si hay un atractivo importante, afuera de este atractivo está esta señalética que se conoce técnicamente como mogador. El proyecto, que estará culminado al término del mes de mayo, tiene un costo de más de 3.400 millones de pesos para toda la zona del paisaje cultural cafetero. Lo ejecuta FONTUR, el Fondo Nacional de Turismo, en compañía obviamente del ente territorial que somos nosotros los departamentos, donde también hemos firmado un compromiso de mantenimiento de esta señalética junto con los alcaldes de los municipios. Esta iniciativa surgió dentro de la mesa del trabajo del paisaje cultural cafetero, del cual el departamento del Valle hace parte. Esto es un proyecto que se trabaja desde la mesa turística del paisaje cultural cafetero, que compartimos con Quindío, Caldas y Rizaralda. Ha sido un liderazgo importante de los cuatro departamentos, donde el Valle ha tenido también un liderazgo importante para traer este proyecto a la región. Actualmente el Valle del Cauca cuenta con dos corredores turísticos, como son el Corredor del Pacífico y el del Paisaje Cultural Cafetero. La Fundación Teatral El Artista y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero llevarán un espectáculo familiar los domingos 15 y 29 de abril a las 3 y 30 de la tarde en el marco del mes de la niñez. Este grupo cultural trae una obra extraordinaria con títeres y cuentos narrados, llamado El Jardín de la Discordia, con la técnica de teatro de sombras. Pues teniendo en cuenta que este mes de abril tenemos dos grandes eventos que celebramos, que son el mes de la tierra y el mes del niño, hemos decidido traer para dos domingos de este mes de abril, el 15 y el 29, traer una obra teatral que es a través de títeres, pero reflejados en la sombra, donde nos va a llevar a los niños y a los asistentes a determinados valores. Valores como la unión, la solución de conflictos, el cuidado del medio ambiente, una cantidad de mensajes que para nosotros son importantes dejarle a los niños en este mes de abril. El Jardín de la Discordia es una obra que refleja los grandes esfuerzos que debe haber para una convivencia entre diferentes personalidades con un trasfondo ecológico, con el cuidado del medio ambiente. Es darle un mensaje positivo a través de los títeres reflejados en la sombra, de cómo podemos solucionar una problemática, de cómo podemos ayudar al medio ambiente y de qué forma podemos tener compañerismo. rescatar los valores como ser vivo y hacer de esto algo positivo.